Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a PTC Network Venezuela, quien les habla nuevamente Alejandro Izaguirre y el día de hoy quiero presentarte nuevamente una excelentísima plataforma que está dando mucho de qué hablar ya yo la había promocionado acá en mi canal y me extraña que muchas personas aún no le están sacando provecho sé que para algunos es difícil conseguir referidos, pero esto es de locura, es una red social que ya yo la traje acá en mi canal que te paga un euro por registrarte y un euro por cada referido que consigas acá con esta excelentísima página la cual pues se llama CanTV, como lo dije anteriormente, ya la he promocionado acá en mi canal pero la traigo nuevamente porque muchas personas aún no le están sacando provecho y pues me extraña muchísimo ya que es la red social del momento ya muchos youtubers la han estado promocionando, youtubers grandes como por ejemplo el canal de Tengo Dinero que pues es un canal grande pues que ya la empezó a promocionar y yo inclusive pues la promocioné incluso hasta primero que él y pues me extraña que muchas personas aún no le estén sacando provecho a esta excelentísima plataforma pues que te invito a que tú también seas parte de estas personas que le están sacando provecho ya hay muchas personas que han cobrado más de 200 dólares con esta plataforma y es una promoción que no va a durar para toda la vida, en cualquier momento la van a quitar es una red social que te paga por cuenta bancaria debes de tener una cuenta bancaria y por esa razón te recomiendo utilizar el procesador de pagos de Payoneer ya que ese procesador de pagos Payoneer que está por acá como puedes apreciar te ofrece una cuenta bancaria de Europa en la cual puedes cobrar fácilmente simplemente te registras acá y vas a presionar donde dice Global Payment simplemente presionas allí y acá te va a aparecer pues para que escojas la cuenta bancaria que desees que puede ser de Estados Unidos en dólares o puede ser en lo que sería moneda europea que en este caso son euros simplemente vas a presionar en la tarjeta que dice Euro Reciben Acon que sería para recibir euros en tu cuenta presionas allí en esa lo que sería tarjeta y te van a proporcionar lo que sería un número de cuenta para que tú lo copies y lo pegues en la plataforma de CAN.TV a la hora de recibir tu pago así que esta excelentísima plataforma está pagando sin ningún tipo de inconveniente hay muchísimos comprobantes de pago que te los voy a mostrar al final de este video únicamente lo que tienes que hacer es registrarte y verificar tu número telefónico únicamente esas dos simples cosas esos dos simples pasos registrarte y verificar tu cuenta por medio de un número telefónico y para retirar de esta plataforma simplemente te vas a venir acá donde dice Dashboard vas a presionar allí y acá también te va a aparecer tu link de referencia para que lo compartas con tus amigos, familiares o simplemente la persona que tú desees simplemente lo copias y lo pegas en alguna red social o lo mandas por mensaje de texto por correo electrónico por donde tú desees acá cuando consigas la cantidad mínima de 1000 Lique Coins que equivale a la cantidad de 10 euros es que vas a poder retirar es decir, cuando consigas la cantidad de únicamente 10 referidos que no son muchos únicamente son 10 referidos para poder retirar de esta plataforma cada referido te lo van a acreditar durante los próximos 15 días simplemente vas a presionar allí donde dice transferir Lique Coins y acá lo que vas a hacer es simplemente copiar tu cuenta de Payoneer el eBank de tu cuenta de Payoneer lo vas a pegar acá y vas a pegar lo que sería también el eBank lo pegas allí y vas a poder retirar sin ningún tipo de inconveniente ese dinero te lo van a pagar en aproximadamente 7 días una vez pues que realices el respectivo retiro acá tienes que confirmar tu número telefónico para eso te vas a venir acá arriba donde dice datos personales y vas a presionar allí es importante de que verifiques tu número telefónico para poder solicitar un pago y para poder que te acrediten pues ese euro por registro debes de verificar ese número telefónico una vez lo hagas pues ya te acreditarán el euro por registro y ya cuando llegues a la cantidad mínima de retiro pues ya podrás hacer tu retiro normalmente acá cuando estés en lo que serían tus datos personales acá te va a aparecer lo que sería para que tú verifiques tu número de una vez acá te va a aparecer tu respectivo correo con el respectivo número que quieras colocar ok es importantísimo que hagas esos pasos que verifiques tu número telefónico acá te va a aparecer también para que agregues de una vez tu cuenta bancaria únicamente copias el IBAN que lo vas a conseguir acá en tu cuenta de Payoneer copias lo que sería ese IBAN y lo vas a pegar acá en este recuadro que tienes por acá y también vas a copiar el BIC que también lo vas a conseguir acá en tu cuenta de Payoneer simplemente copias el BIC y lo pegas allí en lo que sería la respectiva casilla guardas los cambios y listo ya estaríamos completamente listos y ya podremos retirar sin ningún tipo de inconveniente acá yo tengo una excelentísima estrategia que la vas a conseguir acá en mi canal simplemente te vas a meter en mi canal y vas a buscar el video que dice cómo conseguir referidos con ayuda de SOC Public que es este que está por acá es una estrategia que funciona al 100% yo he conseguido muchísimos referidos con esta excelentísima estrategia fíjate te estoy dando la plataforma en la cual vas a ganar dinero y te estoy dando lo que sería el video de cómo vas a conseguir referidos únicamente son sólo 10 referencias que tienes que tener para poder cobrar aprovecha antes de que la plataforma deje de dar lo que sería esta bonificación aprovechala que aún tienes tiempo checa lo que sería este video aprende la estrategia si eres de esas personas que les cuesta conseguir referidos y empieza a ganar con esta excelentísima página que está pagando cam.tv y acá como podemos ver tenemos muchos comprobantes de pago acá tenemos uno por 31,45 euros como podemos apreciar acá tenemos otro comprobante de pago por la cantidad de 21,33 euros acá más adelante pues también tenemos un comprobante de pago por 222 eurazos que no está nada pero nada mal ganar 222 euros en una red social y por último acá tenemos un comprobante de pago de 120 euros que está bastante bien también como puedes apreciar es una red social que está pagando sin ningún tipo de inconveniente si al verificar tu número telefónico al momento de registrarte te aparece algún error no te preocupes intenta verificar tu número más tarde o lo intentas al día siguiente algunas veces la plataforma pues te da un error al momento de verificar tu número telefónico bueno amigos esto ya ha sido todo mi video por hoy espero que les haya gustado espero que les saquen de verdad muchísimo provecho a esta red social aprovechenla es la única red social que ha pagado esta cantidad desde que yo estoy acá metido en internet con este negocio así que aprovechen esta red social al máximo al 100% y pues aprovechen que está pagando aún espero tengan un excelente día tarde noche dependiendo de la hora en que se encuentren y nos vemos en un próximo video hasta la próxima chau